Hola soy Asun y es un nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo capítulo de el Warthrow de Metal Gear Rising Rage. Bueno este Warthrow con desafíos. Para los que no lo sepáis, en la caja de la descripción salen todos los desafíos de este Warthrow y bueno también tenéis el vídeo de la presentación tanto al final del vídeo como en la descripción también. Así que vamos a continuar. En el último gameplay nos quedamos justo después de llegar al laboratorio y bueno aquí ya habíamos escapado y estábamos contra una especie de policía. Ahí está. Vamos a contar a este, lo cogemos. Aquí estos son muy débiles, así que no hay gran dificultad. Esto me va a pegar por detrás. Bueno, no ha salido muy bien la jugada. Cogemos. Seguimos por aquí. Esto igual. Para rango S, bueno, muchos lo sabéis también, pero es más que nada que no te hagan daño y bueno, esto es lo de los Tantatsu. Aunque... mierda. Por hablar, puto bazooka de mierda. Aunque son este desafío, ya sabéis que no tiene nada que ver. Esto es solamente para conseguir desmolir de desafortunado. Pero bueno, venga, nos queda este un poquito más fuerte. Ah no, pensaba que le podía romper un brazo, pero al final no. Bueno, ahora sí, aunque me falta energía. Ya está. Miren como se ha quedado. Vale, ya casi está muerto. Ahora, perfecto. Bueno, continuemos. Intenté como corta. Vale. Están estos. Mierda. No. Al otro. Ah ya, a este quería. Y al otro no le alcanza todavía. Mierda. Vale. Vamos a por este de aquí. Cortamos a los dos. Vale, vale. El doy me está quedando bien, eh. Me estoy quedando bien. Ya he vuelto a coger plástica. Que, si habéis visto en los anteriores vídeos, era una vergüenza. He perdido muchísima plástica, pero bueno. Esto ya se está recuperando. Vale. Vamos bien. ¡Vejadme! ¿Qué pasa? No vale. Bueno, rango A no está mal, no está mal. Venga. La calle está bloqueada por barricades. Vamos a proceder a través de los edificios. Y tú me seguís. ¿Y a qué he hecho el gilipollas? A ver. Vale, vale. Y me han pillado. Y ahora hay que salir de aquí. Uff. Vale, ¿veis? Estos son como los que haces de la otra vez. Pero... Enemigos solamente. Van a ser. A ver, bloquea. Ah, dejadme en paz. Y la verdad es que... Desde lo del jefe que improvisé un poco. Y estos no me van a costar tanto. Pero vamos. No me acordaba para nada. Pensaba que era solamente el enemigo normal. Vamos a correr. Uff. A ver. No sé si iba por el otro que está más debilitado. ¿Con qué cojones? No me da que no, eh. No me vas a hacer mucho daño. Joder. Vale, ahora sí. A ver que queda poco. Encuentramos nosotros los escudos. Vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ya está. Ya no me da nada. Vale. No. Vale. Soy gilipollas. Joder. Uff. Por los pelos, eh. Joder. Y ahora tengo que conseguir, sí o sí, lo otro porque si no... Uff. Vale. Estaba caído, pero es que no me queda nada. Y sabéis que si me matan casi una vez, ya se ha tomado por culo todo el desafío. Vale, ahora. Como solo me queda uno, está todo bien. Vale, no salió bien lo de esquivar. Pensaba que iba a servir. Pero no. Joder. Estoy nerviosísimo. Vale, vale. Va saliendo bien, va saliendo bien. Loquea. Muy bien, bloquea. Vale. Vamos bien, vamos bien. Esos misiles ya no me van a dar. No se creo. Uff. Ahí estaban. Misiles. Vamos, vamos. Joder. Como jode esto, eh. Deja de dar vueltas, cobarde. Vale, ya está. Este le ha costado mucho menos, eh. Pero el otro, ya pensaba que me iba a matar y que me iba a matar. Ese todo lo ha tomado por culo. Vale. Todo bien, todo bien, todo bien. De estos voy a pasar un poquito, porque si no... No tengo el vídeo, vale. ¿Qué es tu estatus? Ellos han robado mi auto. Tengo que ir el resto de la camino en la calle. No tengo que hacerlo. Venga, raíz, superálo. Me he quedado sin coche. No pasa nada. Vamos. 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 Vale. Me estoy rayando con la misión de Blade Boy. Por aquí era algo parecido. Vale, vamos a ver aquí. Estoy ahí con la caja por si acaso. Ya ves para qué sirve la puta caja de mierda. Uff. Uno mal que tenía lo de defensa aérea. Uff. Me queda miedo es el otro detrás. Vale, vale. Es que... Si me saliesen los putos contraataques, de verdad. Vale. Contra este sí. Este se ha grabado a por culo. Este todo el puto mierda. Uff. Joder. Y ahora este sí. Uno menos. Ya está. Vale, vale. Estamos bien. Uff. Vale. Uff. Perfecto. Eso es donde quedan los Dark Record de mierda, que son los que no son en este juego. Solo saben tocarlos cojones. Me he soltado, lo que diría que esos detrás grandes serán los velociraptores. No se si son más jodidos. ¿Veis? Voy a tocar luego. Vale. Vale. You will find an elevator inside that box. Use it to reach the roof. Traveling atop buildings will minimize enemy encounters. Pero bueno. ala, ala que haces, por favor, joder, no acordaba del hijo de puta ese del puto misil de los putos cojones, esto también, no, joder, en la puta, te voy a dejar, mira y tu, hijo de puta, toma, 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 hijo de puta, disparame ahora un puto misil, venga, dispáramelo ahora, venga, huevos, vale, perfecto, a ver, ahora tenemos acción de mierda si, venga, vamos bueno, ¿qué? vale, ahora fuera de coña, la única vez que me he matado alguna vez ha sido en esa grúa, en plan de cuando he vuelto a jugar el juego, así que ahora, tengo una buena forma de hacerlo, es un truco por si también os matáis alguna vez vosotros, que es coger este barril de aquí, os lo seleccionáis el barril, os lo ponéis, por la de coña yo, eso me ha matado muchas veces la puta grúa esta, eh, voy a intentar ir corriendo, pero de esta manera, va despacio, y no hay ningún problema, bueno, soy más pro, a ver, ¿qué hago ahora? y, me va a pillar este, a ver, date la vuelta, date la vuelta, aquí no pasa nada, eh, yo aquí no he hecho nada, vale, J- vale, perfecto, J- al menos, se me ha faltado el pitio de ahí, que no por culo, ya esta, vale, vale vale todo bien vale vale aquí no se puede evitar es una lucha que no se puede evitar lo he dicho el juggernaut pero vaya hostia vaya hostia a ver pensemos un poquito porque esto es algo vale y ahora primero estos pajaritos de aquí porque si no 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 hay que quitar el objetivo no quiero ufa que me caigo al final por hacer el mongolo no no llego joder 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 vale tengo que intentar voy a hacer un puto lado creo que voy a hacer un puto lado creo que voy a hacer un puto lado porque si no voy a matar joder no 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 Muy nervioso, ¿eh? Me mataron. Pues nada, Waltrip fallido. Me ha tomado el culo. Nada. Pues nada, supongo que tendré que repetir todo desde el principio. Vaya puta mierda, ¿no? Esperaba esto. Lo tendré que repetir todo desde el principio y volveré a esta misión. Lo pondré como un segundo intento, ¿vale? Y pues hasta que lo suba, pues va a pasar un poco de tiempo. La verdad, vaya putada. Vaya putada. No sabéis los que iba bien. No he podido ni coger. Da igual. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No se ve. No.